Hola que tal, bienvenido a DERTECH TV Este es un video grabado con el Xiaomi Mi Note 10 Lite Ese es el que está grabando Y te voy a decir como me ha ido con esta funda XUNDD XUND Después de estarla trayendo ya durante más de dos meses En mi dispositivo principal que es este Redmi Note 9S Y como me ha ido con esta funda Que tal ha protegido el equipo Entonces, comenzamos Observando el equipo de entrada podemos ver que está lleno de polvo Y tiene uno que otro rayón muy pequeño por ahí Que el flash hace que sí se note, ¿no? Muy, muy pequeñitos Ahí los puedes ver Uno que otro ¿Esto por qué? Porque no la he usado todos los días Hay veces, por ejemplo, cuando estoy grabando Con el tripié que tengo Que supongo que ahí se verá en reflejo Pues le quito la funda Porque me ha pasado que el tripié y la funda no se llevan Es decir, lo pongo ahí El tripié y queda un poquito más apretado de lo que permite Y ya me lo ha botado el teléfono Si, lo ha botado al piso Y porque esta es la mesita Pero aquí atrás ya hay piso Lo ha botado al piso y ha caído Pero solo me ha pasado dos veces No es una caída muy alta Es como de 40 centímetros Y esas dos veces que me ha pasado Pues ha tenido la funda Y pues pueden ver que la funda lo ha protegido Muy, muy bien en cuanto a golpes Rayaduras y eso Pues vamos, porque yo le quito la funda Para andarlo utilizando de vez en cuando Soy partidario de no utilizar los equipos con funda En el sentido de que, vamos Se les pierde todo el chiste del diseño Que le dio la persona que lo diseñaron O el equipo que lo diseñó Por ejemplo, este Redmi Note 9S Se ve muy, muy bonito sin funda Y se siente mucho mejor sin funda Que con funda Pero, ¿por qué uso funda? Pues porque, vamos Queremos que nuestra inversión dure lo máximo posible Y esta vale cerca de 200 pesos en Mercado Libre Si nos queda un poquito más ¿Qué cosas a destacar? Pues que las espinas están reforzadas Como puedes ver justo aquí Y la parte trasera es de un acrílico Que después de dos meses No se ha hecho amarillento Se ensucia bastante, bastante, bastante Voy a ver si lo puedo limpiar Con la toallita que tengo aquí Para que puedan ver Pero se ensucia mucho En cuanto a las huellas El acrílico mismo Si está bastante rayado Porque, vamos Es un plástico Se termina rayando Puedes ver ahí que tiene rayones Pero no se ha hecho amarillento Entonces, si tu pregunta es Si se hace amarillo este Después de tiempo No, yo llevo dos meses La uso afuera La uso en el sol La traigo a todo momento Cuando la dejo puesta Que es casi el 90% del tiempo Si lo tengo Porque ando que en la calle O voy a la tienda O voy al súper Y al estar ahí en esos lugares No me da confianza El traerlo en la mano Y que se me vaya a caer Por lo regular uso sin funda Cuando estoy sentado en una mesa O cuando estoy en un cuarto Cuando estoy jugando en un lugar Donde sé que no existe el riesgo Que se me caiga Cuando ando afuera en la calle De aquí para allá Si que la uso con Si que la uso con esta funda Porque existe el riesgo De que se me caiga Entonces, después de dos meses No, no se ha hecho amarillenta Si, ya se rayó Pero sigue igual de firme Y de resistente Que cuando la compré Muy, muy recomendada esta funda Si la estás buscando ¿Por qué? Porque te permite cuidar tu equipo Estas esquinas reforzadas Si ayudan Esta cosita en la cámara Alcanza a taparlas Como por un milímetro Justo ahí Y el borde de la pantalla También queda cubierto Como por un milímetro Una cosa que no me ha gustado Es de que se junta Mucho, mucho polvo En esta parte de acá En esta parte de aquí Se junta polvo En verdad Bastante, bastante, bastante ¿Por qué? Pues porque le alcanza a entrar ahí Todo eso Se va juntando Y también de vez en cuando Tienes que quitársela Y limpiarla por tu cuenta Pero de ahí en fuera Pues creo que es una muy buena funda Vamos a ponérsela de nuevo Porque Para que veas Más o menos Como cubren las cámaras Ya le había hecho video A esta La primera vez que la recibí Y a muchos de ustedes Les gustó Así es como se ve Ese es el tanto Que protege las cámaras Es como Uno o dos milímetros Y ese es el tanto Que protege La pantalla Aquí es un poquito menos Aquí sí diría yo Que es como un milímetro Nada más Y puedes ver que Se le junta mucho Mucho polvo También en esta parte ¿Por qué? Porque el polvo que entra Ahí se va a estancar No tiene para bajarse Ni para irse a otro lado Pero puedes ver Que conserva el color Del dispositivo Vamos a limpiarla Vamos rápido Se ensucia muy muy fácil Este acrílico Dado que Vamos Es transparente Y Las huellas se marcan Bastante Ahí ya le di una media limpiada Puedes ver los rayones Que se le han hecho Al acrílico Más no Al dispositivo Te permite Mantener tu dispositivo Protegido Esas esquinas Están bien reforzadas En serio Eso no le está pasando Nada al dispositivo Y te lo voy a demostrar ¿Por qué? Porque están bastante bien reforzadas Es goma muy dura No es suavecita para nada Si es goma Pero no está suave Estos lados De aquí te hay una Que tengas un poquito De mejor agarra En el dispositivo El lector de huella Está muy fácil De encontrar ahí Justo con esa Hendidura que tiene Los botones están bien marcados Tiene todos sus recortes Donde debe de ser No se me ha roto No se me ha rasgado No se ha nada No se ha hecho amarillenta Y el dispositivo Aún se ve bien A través de esa funda acrílica Que hace que veas el color Y proteja a este equipo Esto por este video XUND como había mantenido Después de dos meses Y si estás en duda De comprarlo o no Porque no sabes Que tal funciona Pues de una vez te digo Que de mi parte Yo te la recomiendo Aunque si quieres algo Aún más potente Pues están las fundas De uso rudo Pero eso ya es video Para otro tema Para otro video Es todo por este Espero te haya gustado Si fue así Por favor dale like Aquí ha visto el otro botón rojo Dale click Ativa las notificaciones Para que no te pierdas De más videos Aquí en DRT TV Y claro Más videos De el Xiaomi Mi 9D Mi 9D Mi 9D Y del Redmi 9S Cuando salga Mi 2D Para este Y si vamos a comprar El Redmi Note 8 No se preocupen Y aquí termina Esta parte del video Gracias si lo viste hasta acá Y nos vemos En una próxima Y si continúa Haciendo el video Es porque quieres ver Que es lo que sigue Porque acaba el intro Y sigue ahí los minutos Corriendo Porque ayer subí un video O más bien Resubí un video Del unboxing Del Redmi Note 8 Pro Pero lo edité Un poquito diferente Lo edité De una manera corta De un minuto máximo Creo un minuto y 5 segundos Con todo y los dos intros Quiero resubir los unboxings Que he hecho En ese formato Porque estoy seguro Que muchos de ustedes No los han visto Son videos que ya tienen Más de un año No, un año Y sé que muchos Los quisieran ver Sé que es difícil A veces encontrar videos En el canal Por la cantidad De videos que he hecho Y sé que las playlists No están siempre actualizadas Del 100% También por lo mismo Por la cantidad gigante De videos que he hecho Más de 700 videos Casi 800 videos Aquí en el canal Se van perdiendo Se van quedando atrás Sé que los puedo destacar De vez en cuando Compartirlos con historias Pero no les llegan Las notificaciones a todos Y es algo que YouTube Ha estado haciendo Desde hace bastante Yo quiero ahorita Subir esos videos De nuevo En ese formato Recortado Reducido De un minuto Para que si quieres Nada más Ver el video Así de rápido Pues vamos Lo puedes ver Y si quieres Ver el video completo Que les parece Que les dejo el link En el comentario fijado Si quieres ver mi comentario Todo lo que hablé Cuando estábamos haciendo Un unboxing Un poquito más de tiempo Algo más relajado No tan rápido Pero si te gusta Ese tipo de formatos De videos Creo que es lo que voy A estar haciendo Haré el unboxing Normal Hablando Sabes Mirando el equipo Viéndolo juntos Las primeras impresiones Y haré también Después de eso Con ese mismo video Una versión editada Recortada a un minuto Para que rapidito Lo puedas ver En lo que te estás tomando Tu café en la mañana En lo que estás haciendo Una tarea En lo que tal vez Estás caminando al metro Al autobús A donde sea que estés yendo Un video de un minuto Creo que es muy fácil De digerir Y es bastante fácil De ver Y no se te hace tedioso En caso de que prefieras El contenido corto Y rápido Pero por eso fue Que se subió ese video Por eso algunos Les puse De hecho que leyeran La descripción por favor Porque ahí explicaba yo Que era un nuevo formato De unboxings Quiero hacer Junto a la mano Del unboxing Que ya hacemos siempre Todos los días O bueno No todos los días Pero cuando toca unboxing Lo vamos a hacer así El unboxing normal De no sé De 10, 15 minutos Lo que sea De 8 minutos De 5 minutos Lo que se lleve Pero que sea un unboxing Bien revisando Todas las partes De la caja Del dispositivo Lo que incluye Los manuales Etcétera, etcétera, etcétera Y después de eso También se hará Al siguiente día O los dos días Una versión recortada Express Por así decirlo Del mismo unboxing Ya sin mi voz Ya sin yo estar hablando Y hablando Y nada más Dejar un video corto De un minuto A ver si puedo hacer Los menos De 30 segundos Voy a intentar Hacer el unboxing Normal De una manera Más modular Para que así Lo pueda yo Editar y recortar A no sé 30 segundos 45 segundos Unboxings express Para que puedas Para que puedas estar Disfrutando de eso En caso de que no quieras Y el día Que quieras Volver a ver Un unboxing Pues tienes la opción De ver el unboxing Completo O el unboxing express Sin ningún problema Gracias Si te quedaste Hasta esta parte En verdad Aprecio mucho Los que se quedan A escuchar Los informes Aquí del canal Es todo por este video Espero te haya gustado Y nos vemos En una próxima